Hola amigos, ¿cómo están? Dani y Dávila de nuevo. En esta ocasión estamos con otra chica más emprendedora, ella es Delia Bafitis de La Propuesta. Delia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto. Oye, Delia, cuéntame, ¿cómo inicia todo este proyecto de La Propuesta? Bueno, nosotros ya vamos a cumplir 7 años aquí, en este local Comuna Propuesta, pero aquí este local tiene más de 58 años siendo un bar. Entonces, ya un lugar muy tradicional de aquí se llamaba Bartol. Fue durante mucho tiempo como que un lugar muy reconocido. Tuvo un declive y hace más o menos 10 años es cuando se traspasa a mi familia. Primero lo agarró un papá, después estuvo manejándolo un tiempo. Y cuando yo me gradúo, empiezo a trabajar aquí, ya de tiempo completo. Muy bien. Oye, ¿y la propuesta? ¿Cómo empezó? ¿Cuál era el primer nombre que tenía? Bueno, se llamaba Bartol. Y luego cuando mi papá... O sea, ¿cuándo tú empezaste? Cuando yo empecé se llamaba Taberna Victoria. Taberna Victoria. Eso se lo puso mi papá. Ajá. Cuando mi papá agarró un lugar, remodeló, hizo ciertos cambios y se llamaba Taberna Victoria, por estar en la calle Victoria. Y nosotros empezamos hace 7 años, casi 7 años, en septiembre, cumplimos 7 años. Y al año pasadito, año, meses, unos meses, que agarramos dinero, juntase junto dinero, hicimos una remodelación, que fue cuando ya se le hizo el cambio a la propuesta. Muy bien. ¿Y por qué el nombre de la propuesta? ¿Me surgió curiosidad ahorita? La verdad, no hay un... Iba literalmente manejando, estaba viendo... Ya la intención era cambiar el nombre para que agarrara una identidad diferente, porque se le cambió mucho el concepto de lo que era. Era un bar muy... Pues más bien para hombres. Y yo, el concepto que nosotros queríamos poner, bueno, que quise poner y que a mí me interesaba, es que fuera un lugar donde cualquier persona pudiera entrar, de cualquier estrato social, como también de cualquier género. O sea, que una... Antes la realidad es que este lugar no era muy apto para que pudieran venir dos mujeres, o una sola mujer echarse una comidita, una cerveza o algo, y eso era lo que nosotros queríamos cambiar. Y eran los hombres de volados, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Sí, este fue una situación difícil. La realidad es que el respeto hacia una mujer en un bar es nuevo. Sí, 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 tienes toda la razón. Es relativamente nuevo. O sea, tú entrabas como a un bar sola, y sobre todo un bar así estaba como más escondidito por las cuestiones que se hicieron de adecuaciones de la calle. Entonces sí se tomaba como muy... Era muy propicio que pensaban los hombres que tenían derecho a faltar el respeto. Entonces, parte fue cambiar el concepto, fue cambiar todo, que se notara realmente un cambio. Desde que fue Taberna Victoria nosotros lo empezamos a implementar, pero ya que se notara completamente, fue cambiarle el nombre, iba manejando y de repente piensa y piensa, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Y de la nada se me viene. Me voy a poner la propuesta. Pues es que así surgen las mejores ideas, ¿no? Yo creo. Así surgen de repente. Y ya, y este fue el nombre que me gustó. Y así aquí estamos. Y aquí sigue la propuesta desde ese tiempo. Oye, ¿el estilo que manejas aquí? Es, ha cambiado. Cuando era la Taberna eran un poquito imágenes más de cerveza, tenían unos viniles. Y nosotros desde hace rato, todos los años, eso es algo. Todos los años nosotros le metemos una manita de gato, ya sea en colores, pintura, cuadros, etc. Y aquí todos los cuadros que vas a ver en el lugar son alusivos a Chihuahua. No hay uno solo que no, unos son de la comunidad Rarámuri, otros de los paisajes, de los edificios. Tenemos una sección de las tres culturas, o sea, que habitan, que predominan en el Estado. Tanto Menonita, Rarámuris, y pues nosotros, no sé cómo, los que vivimos en la ciudad. Nos dicen mestizos. Los mestizos como... No, es que tengo por qué ahora que andaba en la sierra, nos comentan que ese es como se llama. Sí, como mexicanos, mexicanos somos mestizos. Exactamente. Pero sí es parte de, tenemos, está enfocado hacia Chihuahua, el mobiliario, todos son silloncitos, eso es algo que para mí fue muy importante. Son sumamente cómodos, eso, llama. Eso era, que tú pudieras estar cómodo. No era, cuando se hizo la remodelación, fue de estarte sentando, buscando todo, y la vez que yo me sentí y dije, ah, estoy de agosto, podría durar horas sentada de agosto. Exacto, la experiencia, ¿no? Como hablábamos ahorita detrás de cámaras, la experiencia. Sí, sabes que mi familia tiene entre bares y antros y restaurantes desde que yo tengo 12 años. Wow, que ya es, como hace bastante. Entonces nunca trabajé, pero siempre vi a mis papás trabajar en eso. Entonces ya, cuando yo inicio aquí, pues no tenía experiencia yo trabajando en, pero pues ya tenía 10 años viendo cómo mi familia manejaba los dudas. Sí, pues ya tienen bastante experiencia y la verdad, como te digo, o sea, la experiencia de venir aquí, como yo como cliente, como te lo he platicado ahorita detrás de cámaras, es que vengo, llego de cómo y me siento bien a gusto, la verdad. O sea, es un lugar muy reconfortante, lo que te decía, la experiencia. Sabes que gran parte es que nosotros procuramos tener muy buena, hacen actividades, hacen diferentes cosas para que también el equipo que está aquí trabajando esté a gusto, porque la mente se siente. O sea, si tú ves a la gente que está trabajando a gusto, que están con sus compañeros, que están contentos, que les gusta venir a trabajar, se siente. O sea, aunque te atienden muy bien, pero si la gente no está cómoda donde trabaja eso también, se refleja y es algo que nosotros fomentamos mucho. Sí, pues es que eso es importante porque eso lo reflejan ustedes con el trato al cliente, ¿no? Como platicábamos ahorita. Entonces, pues ustedes trabajan mucho con eso y trabajan en esa área de oportunidad que tienen muchos lugares, pues lo mejoran y hacen que el cliente vuelve y vuelve, como tú me decías, ¿no? O sea, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, pues yo creo que es parte del toque de la propuesta. Sí, la verdad es que el secreto del éxito que hemos tenido no es un secreto, es esto. Es darle al cliente lo más que puede por su dinero. Claro. Sí, pues es este... Va todo, va en la calidad de la comida. Sigo, la cerveza no puede estar más fría, pero... Ah, sí, sí. Que la cerveza esté fría, las bebidas estén ricas, la calidad de la comida es la mejor que van a obtener por los precios que tenemos, las realidades que nos esforzamos mucho en eso. El tiempo también es muy importante. Yo veo que el tiempo de ustedes sí es... Todos los platillos están medidos. O sea, tenemos nuestro tiempo máximo de preparación de un platillo solo, obviamente. Sí hay veces que sí nos retrasamos, pero pues es parte del entrenamiento. Lo que ellos digan, ¿sabes qué? Hay mucho trabajo en cocina, va a tardar tanto. Esto sí es algo que nosotros estamos muy al pendiente de. Tenemos que decirle al cliente, ¿sabes qué? Te va a tardar 20 minutos porque está todo el bar lleno y si el cliente te dice, va, órale. Le damos. Pero a mí en lo personal como me he chocado de que, ah, sí, ahorita, hice ahorita y que no te dijeran que me quedo... Sí, precisamente es la experiencia que te platicé ahorita que pasé. Eso sí es que, ay, no, no vuelvo. Entonces, pues sí es muy importante. Oye, Delia, ¿qué medidas tomaron ustedes ahora que volvieron a reactivarse para poder atender a la gente? Todas, todas y más. Nos piden los lineamientos que nos están pidiendo son que el lugar esté sanitizado. Nosotros lo tenemos sanitizado, sanitizamos diario la distancia entre las mesas. Entonces, nosotros bajamos el mobiliario, no nos fuimos a, ah, quitamos una mesa porque, pues, en la pasada no. Este, hay muchos lugares que tenían la ventaja de poner, poner nomás esta mesa no, pero nosotros para que haya un mejor flujo, quitamos todo el mobiliario excesivo, tanto aquí como en terraza, el lugar se está desinfectando continuamente. Tenemos una entrada y hacemos una cabineta sanitizadora donde hay un mito, una, este, que es una nebulización del desinfectante, sanitizante, perdón, y ya entras y lo que hace y es sin olor, no moja, no nada, entonces entras ya bien. Tenemos los tapetes sanitizantes, tenemos la toma de temperatura, los cubrebocas por sentir que llegas en cubrebocas, tenemos, o sea, antes de sentarlos estamos esprayando la silla, las mesas, todo constantemente. Se está trapeando con más cloro de lo más seguido, no con más cloro, más seguido, porque ya usamos bastante cloro. Y, este, el, por decir, teníamos espacios muy reducidos para pasar al baño, ahí quitamos el mueble, lo adaptamos para que haya más espacio, las, las huellitas de espera de donde estás y todo, entonces, todo lo que pudimos hacer, todos los vamos a hacer, todo lo que usamos de las autoridades. Sí, sí, he visto yo que, la verdad, este, pues, tienen todas las medidas necesarias. Oye, ¿de qué horas a qué horas están abriendo? Actualmente, porque acabamos de empezar, estamos de 11 a 10 y jueves, viernes y sábado, ya normal, de 11 a 12. ¿De 11 a 12? Sí, nosotros siempre hemos cerrado a las 12. A las 12, fíjate que eso yo no lo sabía. Sí, eso no lo sabía. Órale, no, no sabía. Oye, cuéntanos los menús de ustedes, platíquenme un poco de lo que venden, porque, pues, que se le antoje a la gente. La realidad es que, ahorita con el calor, pensaría uno que no, pero la sopa azteca es nuestro más vendido en invierno, y en verano es el platillo, el segundo platillo más vendido, porque está muy rico. Sí, le he probado, me gusta. La sopa azteca es muy, muy rica, es una receta de nosotros, está medio alterada, no es como la receta original de una sopa azteca, pero, está muy buena, los nachos con arrachada me fascinan, la verdad es que, sí. Y los taquitos de pollo chipotle, a mí me gusta. Esos no los he probado. Esos están muy ricos también. Y tenemos unos, uno que se llaman deditos achicharronados, es que es un chihuahua empanizado, un chicharrón. Ay, qué rico, suena. Están bien buenos, la verdad es que sí están muy ricos. Voy a tener que volver a probarlos. El chicharrón natural, entonces, sí están muy buenos y vienen con tres salsitas. Entonces, eso es uno de los que aquí a nosotros se nos ocurrió y lo hicimos y a mí en lo personal es lo que más me gusta. Qué padre. Oye, bebidas, ¿qué bebidas manejan? Cerveza. No, no es cierto. Este, tenemos, tenemos varias cartelerías, tenemos bastantes, diferentes shots, cartelerías. Nosotros manejamos unas que son las sotolinas, que son bebidas hechas con sotol, que están muy ricas, son muy frescas. Y eso es uno en cuanto a bebidas alcohólicas, nuestras limonadas, pues, la verdad es que están muy frescas. Muy frescas, muy ricas. Lo que pasa es que es un limón natural, cosa que en muchos lugares no se... Híjole, es que eso es... Sí, la realidad es que eso hace toda la diferencia. El limón natural y nosotros procuramos usar puros productos frescos. Entonces, pues, escucharon amigos, tienen que venir a probarlo, a vivir la experiencia. Oye, Delia, para quienes no sepan, ¿dónde están ubicados? Estamos aquí en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, en la calle Victoria, es la zona peatonal, entre tercera y quinta. Bueno, pues, miren, sin batallar, pueden venir a disfrutar, a comerse unos ricos nachos, una rica sopa azteca, una rica limonada, una rica cerveza. Los tacos de arrachera también. Con los tacos de arrachera, todo rico, la verdad, todo rico. Sí, nos esforzamos mucho en la cocina. Otra de las cosas que aquí es que pueden venir con tranquilidad, sobre todo en estas épocas, realmente nos estamos esforzando muchísimo para que todo, no solamente cumplir con la autoridad, cumplirle a nuestros clientes. Hacemos todas las medidas para que estamos evitando la propagación del virus, mientras podemos seguir abiertos, porque la realidad es que, pues, ya necesitamos abrir. Claro, porque si no, pues, todos íbamos ya para abajo. Oye, Delia, ¿sus redes sociales? Tenemos una página de Facebook, nos están haciendo la página web, que va a ser lapropuestabar.com.mx, y la de Facebook nos encuentra como La Propuesta. La Propuesta. Bueno, amigos, ya saben dónde los pueden seguir. Me comentabas que ustedes no manejan reservación. No, eso ya ahorita es una práctica común, pero nosotros, parte del concepto que te comentaba que esto había nacido, era que llegaras a un bar, que sintieras a gusto. Que fueras, que fueras, estrato social, este, género, lo que quisieras llegar a que te sintieras bien. Y parte de eso, es eso, que no hacíamos reservaciones, o sea, aquí se atendía al que primero llegaba. Y no había de que, oye, yo te voy a consumir más, yo te voy a consumir, no, o sea, aquí se atendía igual al que venía por una sola cervecita, a la que venía por una limonada, o a quien venía a estarse aquí toda la noche. Este, quien llega primero, es el primero que gana. El que gana. Muy bien. Pues ya escucharon, amigos. Vengan, visiten La Propuesta de Delia Bafidis. Ya saben, ya les dijo la dirección. Delia, ¿algo que quieras agregar para invitar a la gente? ¿Un comentario? Este, pues, yo creo que, que vengan, ahorita estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que estén ustedes completamente bien en cuestión de medidas sanitarias. La comida, a mí me encanta, pero pues, ¿qué puedo decir? Bien. Yo les puedo decir que a mí también. Y aquí las vamos a atender con muchísimo gusto, estamos muy necesitas para atenderles por volver a estar con toda nuestra clientela. Y aquí los esperamos. Bueno, amigos, ya saben, este fue un capítulo más, compartiendo historias emprendedoras. Ya saben que a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales, como Daniel David Emprendedor, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Delia, muchas gracias por haberme conseguido la entrevista. Y, pues, nos vemos en la siguiente, amigos. Bye-bye. 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 Bye-bye.